hola 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 y bienvenidos a romances on the road hoy vamos a ir a metro para ver todo lo que es organizadores para nuestro hogar y le vamos a dar muchas tips a ojo pero antes quiero mandar un saludo a soy la así que vamos con este vídeo los locos como están llegué a metro de la marina y lo que he encontrado están de oferta porque sabes que cuando he venido a comprar acá o en otros lados están bien caros los dispensadores han subido es cierto y es 49.50 precio normal 15 soles 15 soles mira acá se abre es que pueden ponerle para lavar la los platos su detergente líquido también puede poner su jabón líquido o también sus crepas tiene razón no sobre todo en la cocina porque el ayudín bueno no no quiere decir marcante pero la vajilla mal logra las manos no realmente las maltrata pero siempre van a tener crema al costado de un olaba y en la cocina este color es la cocina tenemos para el jabón líquido uno y acostado para el jabón para lavar también aparte una cremita nos falta la crema y lavo termina termina el jabón líquido para que se haga todas esas sicurezas con crema hoy es un buen tip va es un buen tip para lo mejor en este es lo mejor 1049 1049 están todos los dispensadores y los colores diferentes para propósitos diferentes se puso los platos si no vas aquí los platos si no vas a decir que pasa la crema claro si es posible también ponle una etiqueta para que sepas cuando sea sobres mira ese también está también ese también se ha recibido esta mascarita mira el 24 de 29 17 49 Estos son los talpíes de abril No, sí, pues abril Sí, mira, mira esto Ese tiene un nombre diferente, creo, ¿no? Es todavía más moderna Ah, y estas son las que me echa solamente el cabón líquido hasta la mitad Ahí le agregas agua Agua, creo, ¿no? Esa le escumita Me parece regio, otro nivel Lo que nos merecemos Otro nivel, ¿cuánto está? ¿Qué cosa? Ah, no, esas otras 11, 19 11, 19 De 16 Bueno No, está bien Ahí está con otro Para los hombres Espejito, espejita ¿Quién es la más bonita? Pues tú Gracias, ¿cuánto está? 29, 29 a 30 Para verte en grande Y para verte en chiquitita O sea, normal Me encanta de verte en grande Hola, gracias Está bueno, miren este color Este color blanco también Está bueno para el baño Para tu cuarto también Sí Está bonita 29,99 29,99 29,99 20,99 Pero creo que el de abajo Está menos Pero creo que el de abajo está menos ¿Ah? El de abajo Mira, este está todo en 90 Está menos porque viene la mitad ¿Cosa? Sí Solamente viene para 9 de brochechiqui O 9 de coloretes O 9 de coloretes O te compras otro Y vas juntando Armando Mira, hasta que tengas un montón Ahí en la mesa En tu En tu mesita Y me imagino que tendrás En tu tocador En tu tocador Me imagino que tendrás Un espejo grandote Con esos focos Están de moda Me imagino Porque tú eres así Te deseo que te vean A ver Mita Son 9,90 ¿Ya? Ya está Está ahí Ah, ya Estos son para los sopos Es inteligencia La verdad es acá Y poco a poco Van saliendo por acá ¿Cuánto está? 20 sopos ¿Qué parece? Son detallitos Creo, ¿no? 20 sopos de vitrina 20 sopos de vitrina Si a alguno Le gusta tenerlo así Que se vea bonito Y lo puedes tener Si no Como toda la vida Agarras tú Eso que te compran De plástico De plástico Y vean 20 sopos de vitrina Oye, pero ¿sabes qué? También ese de plástico Lo puedes forrar No sé qué tan feita No, agarras un papel De regalo Lindo Y lo forras Porque de acuerdo Al presupuesto Tricky Chicos locos Miren lo que he encontrado Otro organizador Que cosa Mira, tenía tres niveles Están a 50 soles Me parece bien Miren Lo puedes poner En el baño En el baño De repente Al costado De Waterloo Voy a poner acá Los rollos O toallitas O termina en la cocina Creo, ¿no? Porque tiene que ser Para el baño No, pues Primero te estoy diciendo El baño De eso Puede ser para la cocina También De repente Al costado Para poner Los limones El ajo Porque a veces Hay un espacio Entre la refri Y la pared También Entonces ahí Lo pones así Qué lindo Nadie lo ve También Lo puedes poner En tu cuarto También En tu closet Para que nadie lo vea Ahí pones tus zoncas Tus zoncas Tus medas O también tus chips Lo consigo acá Con organizadores Me lo han encontrado Esta caja organizadora Está para bambú Está 11.25 Estaba 24.99 O sea, casi 25 zoncas Está 11.25 ¿Qué te parece? Está a buen precio O sea, es que estos colores Están de moda Todos los colores Tierra natural Está de moda Acá también Los puedes poner En el baño De repente Para poner La pasta dental El hilo dental O jabones O jabones Y lo que decís Qué lindo Me parece lindo Oye, mira qué lindo Otros relojes Están chicos Miren, también Mi mando Miren, también agarado Está chico Pero vean Qué fuerte Igual está la hora ¿Dónde está? 21 zonas De puerta 20.99 Pero el arriba Está más bonito Creo Me gusta más El blanco Con dorado Está de falta 18.89 Está bonito 19 zonas Le da la hora La cosa que te da La hora Mira, papá Mira, cuadritos Me gusta Cuántos hagan falta 15.39 O sea, 15.40 Cuidado que se cae el reloj Oye, esta pesa O sea Está de moda No, ese color De madera Madera natural No, no, todo está lindo Mira, me marca Tres fotos De 10 por 15 ¿Cuánto está? Es 40 Me gusta Pone fotos De tu familia En un paseo Mira, qué machito 4.50 4.50 En el tamaño 4.50 A la abajo también está bonita Está bonita Está 24.99 O sea, 25 Está pesada Está bien bonita 20 por 25 Es la foto También se pone También se pone La cosa de parar Esta más chiquita Está 13.29 13.30 13 por 18 Centímetros Está 15 Es 10 por 15 Lo que me gusta Es el El marco El marco Sí, están bonitas Están los cuartos Mira, este espejo también Mira, para la entrada De tu casa ¿Dónde está? 30.09 ¿Dónde te pasa? Ponga de frente 30.10 Eso va a pasar Lo que pasa Te gustan los retos Ahí está Vamos Exacto Es marca CREA Está 30.10 Yo lo recomiendo Para la entrada De tu casa Pone este ¿Cómo se dice? Como un estante Y tu nombre Déjeme abrir Bueno, esa es la entrada Mira, la ensena Para ponerlo De tu quieras Chillo loco Sí Hacia tu cuarto Me parece bien Es algo diferente Queda bien 30.10 Me parece un poco caro A comparación Del de abajo Que está a 30 soles ¿No? Sí Porque esto Tiene que ver No tiene que ser Moja Las ofertas Este me gusta A ver Está 18.39 Qué lindo Mira este Es medio Un poco carito Pero bueno La de la linda Chica Creo que hay otra La de la linda Esta vienen Tres Cosas Tres Espejitos Lindos 27.99 O sea 28 Esto se lo pueden poner También en los cuartos En el baño En el baño En la cocina También En la cocina Le damos Diferentes ideas Excelente A ver ese cuadrito 7.99 O sea O sea Esta es la planta ¿No? Lavanda Creo Lo veo en varios lados La planta Vamos a ir para el otro lado Chiquillos Hay unas bolsas Uy A mí esta la manita Me gusta La lámpara 22.99 O sea 23 Cerámica Dependiendo Lo del color Que predomine En cada casa Estamos Tentando Para el resto En cada hogar Oye Mira Si Estas son Acá Más colores De relojes Plomo Oye Este Mira Este Morado ¿No? 16.09 O sea 16.10 Creo que como un barni Mira estas plantas También que están De moda Y les he visto En varias casas ¿Qué tal? ¿A tantas casas Has ido ahora? ¿En fin de semana? Bueno Veo por internet O sea 17.99 O sea 18 solos Está bonita Bueno A mí me gusta Bueno A mí no Mira esta portabela Es algo diferente También Es algo diferente No la puedo sacar Porque de repente Se me puede caer O si puedo Si se puede Yo sé que puedo 16.09 16.10 Te equivocas Siempre algo Diferente Sí Que no sea igual Mira Tal vez estoy pensando Este es para una vela Para nadie Si no quieres poner vela Puedes poner tus Colaretes Tu rimel Y lo pones Como en tu misita De noche Como este Algo decorativo ¿Qué te parece? No sé Si para poner Rimel Y todo eso Ahora si tú estás dando El agujero Puedes poner Lo que tú quieras Más bien Me gustaría Quizás con una plantita No sea Para que tú eres más ecológica Yo soy más De matuchaje Chiquillos blancos He encontrado Miren Cojíncitos Lindos 30 por 50 Mira el precio De casi 50 soles Ahora a 16.90 O sea casi 17 soles Sí Y esta oferta Es hasta el 15 Ojo También tiene cierre Esta Ahí en rosadita también ¿Cuál va a rosada? Esta Por el 30 novedad Igual 30 por 50 Trabajadas Te puedes poner En tu sala También en tu cuarto En tu cuarto Sí ¿Qué estoy pensando? Esta es ploma Esta está igual Esta es 90 Tipo tejido Lo bueno Que viene el forro Y obviamente de adentro Sí Porque normalmente Una Solamente el forro Está 30 soles Mira Acá que te venga Dos en uno Este es 40 por 40 Y esta que también me he usado Está igual Y me da igual 40 por 40 Esta bonita Me gusta Légatela Esto vamos ¿Qué tal? ¿Te gustó este video? Si te gustó Dale like Suscríbete No te olvides Que el éxito A la familia Bienvenida A la familia Los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!